En la que hay mi gente XMC23 de la Opinión del 23 reportándome con un nuevo video Este es de los New York Yankees Tengo noticias, bueno tengo varias Pero me voy a concentrar en este video nada más de un jugador Que para mí es el próximo movimiento que van a hacer los New York Yankees Y no es una adquisición necesariamente Es más un movimiento, un cambio que vamos a hacer Estoy hablando de Sony Grey Sabemos que va a ser cambiado Habíamos aguantado hacerlo Porque estábamos esperando noticias sobre la salud de Cici Sabatia Que by the way, estaba hablando con un amigo mío, Juan Que está bien flaco, Juan David me dijo Y yo le dije, bueno, eso puede ser bueno y malo Porque la última vez que se puso demasiado flaco no le fue bien Esa temporada fue un desastre Esperemos que esta no sea así Y que venga por lo menos A ver, el lo que tiene que ser es un quinto Quinto abridor para nosotros Y nosotros tenemos el mejor bullpen de las grandes ligas Que con cinco entradas que nos dé Es fantástico Pero este video es sobre Sony Grey Que para mí es el próximo movimiento que van a hacer los New York Yankees Nosotros estábamos esperando a terminar con la movida de bullpen Que ya hicimos las dos Estábamos esperando a hacer un par de adquisiciones en el infil También hicimos dos Y ahora el movimiento de... Es el momento de ya culminar esta... Esta historia con Sony Grey Que sabemos que cuando pichaban la carretera Era un lanzador sólido Pero en el Yankee Stadium no funcionó Y simplemente hay que pasar la página Y algunos me preguntaban Coño, pero no será posible mantenerlo un season más A ver Y tener a Sony Grey y Sissy Sabatia compitiendo Por ese quinto spot Con Montgomery Y después cuando vuelve Y qué sé yo Yo, para mí no Y también es que el agente de Sony Grey El año pasado pidió un cambio para él En la siguiente temporada Le dijo Mira, yo creo que es mejor Cashman Que hagamos un fresh start con Sony No se siente cómodo Lo mismo algunos fanáticos Lo tratan mal en la red Y qué sé yo Y él quiere empezar una nueva página en algún otro sitio Por eso que cuando acabó la temporada Brian Cashman fue tan... Tan contundente con sus expresiones Él fue bien certero Y específico de que no funcionó la cosa Y de que iba a cambiarlo Y sus palabras fueron duras Y fuertes con sus expresiones De que él iba a cambiarlo Que era una decisión ya tomada Que no había vuelta atrás Y una vez tu GM Te da por fuera Por ser cambiado De seguro Era obvio Que tenemos que hacerlo Algunos de los equipos más interesados Pues ya se los he mencionado antes Que estaban los Reds Estaban los padres Giants Atlanta Su mismo equipo De Los Oakland A's Que fue Quienes Quienes Nos los enviaron a nosotros Hay varios equipos interesados Es obvio Que este Este muchacho En cualquier otro equipo Donde el parque sea un poco más grande Y tampoco tenga la presión De Nueva York Él va a volver a ser un tipo Quality en esta liga Él no es un mal pitcher De hecho tiene uno de los mejores Stuff para mí De toda la liga americana Simplemente no funcionó Porque yo lo notaba Que siempre quería hacer El picheo perfecto Que muy pocas veces Era agresivo Como que Siempre estaba pensando Si tiro esto aquí Las consecuencias Me van a dar un palo Y tú tener ese Double mindset De estar pensando Cada picheo Te van a hacer pagar Y él Cuando Lanzaba en Baltimore En Tampa En el parque de los Mets Me acuerdo que tiene un juegazo Contra Tampa Veis De hecho Cuando Cuando los Rays No pudieron jugar Por él Porque hubo un huracán allá Darby O Harvey No me acuerdo Pero sé que Ese parque Está No se podía jugar Estaba destrozado Entonces jugamos En el parque de los Mets Y Contra los Rays Y Sony Tiro Un juego espectacular Que de hecho Me acuerdo que Se fue 0 a 0 Y perdimos el juego Como quiera Por un home run Que dio A Danny Sechevarría Que también fue Yankee La temporada pasada Que Me acuerdo Me acuerdo de eso Como si Como si fuera Yerman Pero Para dónde Para dónde va a ser cambiado Yo le pongo que Él puede ser cambiado En menos de una semana Así yo lo noto Y me encantaría Por lo menos A mí A mí Que fuera Para Cincinnati Reds Porque Yo creo que Nuestro equipo Ya En el equipo Grande Ya está todo Bastante definido No hay tantos Espacios Para traer Nuevas adquisiciones Y hacer Roster spots Yo creo que Tenemos que Dar prospectos A cambio De Sonny Gray Y nosotros Dimos buenos prospectos Cuando Lo enviamos allá Dimos a Dustin Fowler Que me encantaba Jorge Mateo Que era un caballo A pesar de que En liga menor Tuvo varios Problemitas De actitud Y qué sé yo Ese chamaco Es una bala Puede jugar Segunda base Puede jugar El outfield Va a ser Va a ser Un posible hostal Para mí Jorge Mateo También Dimos a James Caprillion Gran 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 lanzador Pero Los dos Que dimos ahí Fowler Que me acuerdo Que se le explotó La rodilla En un juego Contra los White Sox En su debut Antes de tomar Su primer turno Al bate Que eso me dolió En el alma Que no pudo batear Con los Yankees Y se jodió La rodilla Pues lo dimos A él lesionado Lo dimos A Caprillion También Con varias lesiones En verdad Vimos grandes prospectos Pero con varios asteriscos Jorge Mateo Era el único Y también tenía Un asterisco De actitud Pero Que yo quiero Que nos den los Ritz Bueno Sabemos De segunda base Chet Lund Se llama S-H-E-D Lund Con G al final Por si Algunos quieren buscarlo Y averiguar más de él Él es Un caballote Él era catcher Antes Ya no lo es Ahora Juega segunda base Si no me equivoco Si no me equivoco Pero Súper bueno Está Creo que Rankeado Ahora mismo En la organización De Cincinnati Como el número 7 No sé si haya subido O bajado Pero La última vez Estaba número 7 Rankeado Ese es un pelotero Que me interesa Y hablando de catchers Ya Chet Lund No lo es Pero Tyler Stevenson Si lo es Y él es catcher Y de hecho Él está rankeado Número 6 Uno más adelante Que Chet Lund Pero En overall En toda la Grande liga Él está rankeado Entre los catchers En la posición De catcher Número 10 Es uno de los mejores Top 10 catchers Que viene subiendo En liga menor Algunos de estos Los chamacos Están en doble A No están todavía Cerca de tocar la puerta Stevenson un poquito más Que Lund Pero Creo que son Buenas piezas Que los New York Yankees Podían No creo que nos den A los dos Sinceramente Pero si podemos Sacar uno Solo les estoy Mencionando Estos nombres Por si De casualidad Los Yankees Consiguen uno A cambio de Sonny Gray Pues deben sentirse Pompeados Deben sentirse Contentos Chet Lund Y Tyler Stevenson Uno Segunda base Uno Catcher Y después Les quiero hacer un video Hablando de otro Catcher Pero que está En nuestra misma Organización Que es un Pelotero Otani Otani style Lo tiene Lo tiene todo Y juega Todo Después les voy a Explicar esa historia Con más calma Pero si gente Eso sería todo Por ahora Sonny Gray Va a ser cambiado Para mi En una semana Quizás como mucho Dos Pero ahora mismo No estamos negociando Con Manny Machado No estamos haciendo Nada Lo único Que nos estamos Enfocando Es En concretar El cambio De Sony Gray Gente Con eso Me voy yendo Pero quiero agradecerles Que ya pasamos De 1800 Suscriptores En el canal Un millón de gracias Sigan regando la voz Comuníquense con sus amigos Compártanle los videos Pongan el link De alguno de los videos En su Muro de Facebook Eso me ayuda muchísimo Si les gustó un video Pónganlo Ah estoy bien de acuerdo Miren lo que dijo CMC Para que vean Como que ronquen Si le tiro a los Rexos Si digo algo Que a ustedes Les encantó Un comentario Lo que sea Lo que sea De verdad Me encanta Que me sigan apoyando Que sigan compartiendo Estos videos En el grupo De Fanáticos New York Yankees En los Twitter Que en los Instagram En todos lados Un millón de gracias De verdad Y hablando de Instagram Y de Facebook Y todo eso Denle like A Fanáticos New York Yankees En todas 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 las redes Hablando de Twitter De Instagram Hasta en Spotify Que en el próximo En el próximo año Comenzamos El próximo año no Cuando empiece la temporada Es a lo que me refiero Comenzamos a hacer podcast También Llamado Fanáticos New York Yankees En colaboración Con algunos De los que me oyen aquí Que están en el chat De WhatsApp También Si quieren estar En el chat de WhatsApp También me pueden avisar Y yo Yo hago que estén Muchísimas gracias Por todo Gente Vayan a la opinión Del 23 En Facebook Y denme like Que es el fanpage Oficial de este canal Y pueden escribirme En el inbox Preguntarme Lo que ustedes quieran Cualquier tipo De duda Si quieren que analicemos Un jugador O algún cambio Si quieren saber Lo último Que está pasando Sobre Manny Machado Aunque no tenga Buenas noticias Aunque si las tenga Como sea Muchísima gente Me ha preguntado En Instagram En WhatsApp En el inbox En el inbox Y yo sigo Dándoles Orde Quizás no me vean Subiendo ya tantos videos Aquí en el canal De Manny Machado Pero es que ya En verdad El tema está un poco Saturado Sinceramente El tema está un poco Saturado Y todavía no sucede Nada En cuanto a Bryce Harper Tampoco sucede Nada Pero quería Dedicarle un video A lo que estaba pasando Lo último En cuanto a Sony Grey Eso sería todo Los Reds Son el equipo Favorito Por el momento Después le siguen Los padres En mi opinión Y Oakland Nunca ha dejado De comunicarse Con Brian Cashman Para tratar De recuperar El pitcher Que tanto Les dio a ellos Porque Mira que le dio Buenas temporadas Terminó Tercero en Saiyong Tiró buenas salidas En playoff Ellos tienen Buenos recuerdos De él Nosotros no tanto Pero Pero ellos sí Mi gente Me despido Eso fue todo Suscríbanse Por favor Suscríbanse Que ya vamos Rumbo a las 2K En el canal Y me voy Este fue Siomcito Enistri De la opinión Del 23 Y nos vemos En un próximo video Mi gente Los quiero Cheque Nuevamente Cienco El murciélago CMC 23 2-3 Reportándose En la casa Para la opinión Del 23 Tres